En plenaria del Consejo del Municipio de Arauca se debate un proyecto donde la Administración Municipal subsidiará algunos extractos del servicio de acueducto y alcantarillado por la pandemia del COVID-19. De verdad que hoy pasa a plenaria el proyecto donde le vamos a dar unos beneficios, unos incentivos a la gente de acueducto y alcantarillado. Los incentivos corresponden al 70% para el estrato 1, al 50% para el estrato 2 y al 25% para el estrato 3. Esto es dándole más que todo cumplimiento al decreto 580 que despidió la Presidencia de la República y a una solicitud que el Consejo en pleno le hizo al señor alcalde que ha estado con las mejores disposiciones el doctor Edgar Toar de que a la gente del municipio se le alivien el bolsillo en estos temas de impuestos. Según el concejal de Arauca, Manuel Hurtado, los beneficios que dará la Administración Municipal en esta factura de servicio público será por tres meses. Estos beneficios van a ser por el término de tres meses a partir del aprobamiento y sanción del proyecto que estamos trabajando en este momento. Hoy el proyecto entra a plenaria y se le dará el segundo debate y pasará a sanción del Ejecutivo. El concejal de Arauca aseguró que después de los tres meses, la Administración Municipal no subsidiará más este servicio público. Vuelven a la normalidad, vuelven a como estaban, pero también ahí quedan con unos beneficios, no es que se le van a quitar los beneficios, seguirán teniendo sus beneficios, pero lo que estamos estableciendo hoy vuelve a la normalidad. En el transcurso de la semana, este proyecto será aprobado por el Consejo Municipal de Arauca y luego pasará a sanción del alcalde.